Gracias, Elvi, gracias, Jerry. ¿Y qué creen? Eugenio Derbez recuerda a su padre con una tierna foto. El actor se pone nostálgico en las redes sociales y rinde un homenaje a su desaparecido padre, Eugenio González Sánchez de Tagle, quien el pasado 9 de marzo habría cumplido 102 años. El actor mexicano de 56 años, hijo de la también famosa actriz Silvia Derbez, publicó en las redes sociales una imagen de su papá y tiene más de 150 mil me gusta. Dijo en un mensaje que fue el mejor padre y un gran esposo. Y el guapísimo de Enrique Iglesias continúa con sus presentaciones alrededor del mundo. Y en pleno concierto en Budapest, Hungría habló de Ana Kurnikova y de sus mellizos, Nicolás y Lucy. Este superastro español les dijo a sus fans, me convertí en padre hace 12 semanas y les puedo decir tres cosas. Amo a mis bebés, amo mucho a mi chica y lo superamo a ustedes por apoyar mi carrera. Felicidades a Enrique y a Ana, quienes sorprendieron al mundo al anunciar que se convirtieron en padres por partida doble el pasado diciembre. Y un total de 413 fotografías del grupo británico The Beatles serán subastadas el próximo 24 de marzo en Liverpool, Inglaterra, ciudad que vio nacer al famoso cuarteto. La casa de subastas Omega asegura que estas imágenes nunca antes han sido mostradas públicamente y fueron tomadas en 1964 por el fotógrafo Mike Mitchell después de la actuación de la banda en el programa The Ed Sullivan Show, el cual fue presenciado por 73 millones de espectadores, lo que se consideró como el estallido de la Beatlemania en todo el mundo. Pues preparen la cartera a todos los fanáticos de Beatles para esta subastas de fotografías. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Aún queda un poco de información, no le cambien. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.